Atención, por favor, atención, porque está José Núñez con un short nuevo, por favor. Adelante, por favor, impresionante. Puede desfilar. Mira, Katy, Katy, por favor, mirate el short impresionante. Dile que es ambe, padre. Tiene kiwi, tiene mamón. Tiene banana. Tiene banana, tiene frutilla. Adelante la música, baila, José y Katy, por favor. ¡Arriba la música, vamos! Dale, José. ¡Eso! ¡Es una tisina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea! ¡A la que yo pum pum, girl! ¡Epa! La próxima pareja. La próxima pareja de Baila conmigo, Paraguay. ¡Api, api, la collera! Katy, Jotiquinto y José Núñez. El hombre de las frutas. Impresionante cómo mueve la cola, José, impresionante. ¡Eso! Lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejas tu marido. ¡Eso! Para matarnos en un cuarto de hotel. Impresionante. ¡Eso, José! ¡Eso! ¡Eso, José! ¡Que se sienta el sabano! Y nos vamos a Futura Estrella. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eso! 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 ¡Eso!